El Ministerio de la Defensa de Rusia confirma la destrucción de un punto de despliegue temporal de comandantes de las tropas de Kiev en Kramatorsk, ciudad ocupada por las tropas ucranianas en la República Popular de Donetsk. Se informa de la destrucción de un restaurante frecuentado por mecenarios extranjeros al servicio del régimen de Kiev. Los reportes dicen que el golpe ocurrió durante una reunión con los instructores de la OTAN. Rusia niega las acusaciones de Kiev y algunos medios occidentales de que el blanco haya sido infraestructura civil. José Daniel Acosta con nosotros. ¿Cómo estás, José Daniel? Así es, Bet, saber cómo ya tú lo adelantabas, un lugar donde se encontraba realizando una reunión con militares extranjeros. Y al respecto, escuchemos qué es lo que ha dicho el representante oficial del Ministerio de Defensa de Rusia. En la ciudad de Kramatorsk, en la República Popular de Donetsk, fue alcanzado un punto de despliegue temporal de los comandantes de la Brigada de Infantería Motorizada 56 de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ahora revisemos el lugar donde se registró este ataque, que fue registrado en una localidad que es controlada por el régimen de Kiev. Aquí vemos en el mapa dónde se registró este ataque donde se realizaba esta reunión en este restaurante, en esta localidad. De acuerdo a la información de medios de Occidente, 10 personas, al menos 10 personas, resultaron muertas tras este ataque. Y como ya, desde luego, estos son imágenes de lo que aconteció luego de este ataque realizado en este restaurante donde se realizaba una reunión con altos funcionarios militares del régimen de Kiev. Y aquí vale señalar que desde Occidente se sostiene que fue un ataque en contra de población civil, pero ya desde el Kremlin, Bexavec, ya se ha sostenido, se ha desvirtuado estas declaraciones. Y en ese sentido, el secretario de prensa del presidente de Rusia, Dmitry Pestov, ha dicho que Rusia no ataca la infraestructura civil, ya aclarando y dejando de lado la teoría que mantiene Occidente en cuanto a este ataque. Pero aquí vale preguntarse de dónde surge esto de que ahí habían militares extranjeros y entrenadores por parte de la OTAN. De acuerdo a una publicación que realizó una bloguera ucraniana donde ha subido imágenes con algunos militares extranjeros. De hecho, hay imágenes de dos militares particulares que han subido constantemente información en sus redes sociales sobre el entrenamiento que realizan a las fuerzas militares de Ucrania. Son imágenes sacadas de sus redes sociales y que han sido compartidas de los mismos. De hecho, minutos después del ataque realizado, subió uno de estos militares extranjeros una publicación en sus redes sociales donde dice, Jesucristo, aquí es donde siempre cenamos. Alegando que siempre era en este restaurante donde mantenían estas reuniones militares con las fuerzas militares de Ucrania, de acuerdo a la información que ha publicado en sus redes sociales. Así también vale precisar que luego de este ataque, cómo se logra determinar que eran extranjeros los que estaban en este lugar, puesto que también en sus redes sociales subían estos constantes, el este, y habría que analizar qué es lo que se dice. Porque luego del ataque subieron videos donde hablaban en inglés. Veamos qué decían. Y aquí nos detenemos un poco para analizar un poco este video de los reportes. Vemos en el brazo de este extranjero que ayuda a una persona que está caído un tatuaje en su mano, lo que de acuerdo a los reportes se sostiene que sería un tatuaje que está relacionado con el tercer batallón, sextuagésimo quinto del regimiento Ranger de Estados Unidos, lo que de acuerdo a los reportes consideran que son estadounidenses lo que estarían reuniéndose constantemente en este restaurante que fue atacado. Voz de la Patria Grande